Hola, bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy seguimos con nuestros videos sobre ángulos para el canal de asesoría académica esperamos contar con su suscripción vamos con este nuevo problema nos da la hipótesis gráfica y nos da hipótesis, dice que H BD, BD es esta de aquí es paralela a F que es esta de aquí entonces le pongo flechita para decir que son paralelas dice que el ángulo C, es decir este de acá vale o equivale a 150 su medida es de 150 de una vez voy a decir que como esto es un ángulo llano este vale 30 ahora dice que el ángulo B es 13 por pi que equivale a 180 grados sobre 18 18 a 1, 18 a 10 por 13 130 grados entonces obviamente este es el ángulo B este es 130 voy a hacer una niñita alargando este asunto y para que hice esa línea simplemente para decir que esto de acá equivale a 50 grados y esta no es una construcción simplemente alargué la recta ahorita voy a hacer una construcción como yo necesito en la tesis desde el ángulo A voy a generar una construcción tal que sea paralela a esas otras dos entonces estas tres rectas son paralelas esta A acá por ejemplo yo la he construido para que sea paralela a las otras dos entonces como este ángulo de aquí voy a cambiar de color como este ángulo de aquí es 30 este de acá también es 30 porque son alternos internos como este ángulo de acá es 50 este de acá también es 50 porque también son alternos internos entonces podemos llegar a la conclusión que el ángulo A es la suma de 50 grados este de aquí más 30 grados este de acá el ángulo A que es nuestra tesis entonces equivale o tiene una medida de 180 grados y entonces queda resuelto el problema bueno seguimos en nuestros problemas de ángulos en este caso tenemos la hipótesis gráfica y tenemos hipótesis en texto me dice que A B es paralela a C D y que A vale 54 entonces empezamos poniéndole A A vale 54 y nuestro objetivo o lo que nos pide es encontrar alfa es decir este ángulo de aquí pues como este vale 54 y estas dos dice que son paralelas A B es paralela a C D entonces como son paralelas yo simplemente voy a prolongar esta recta vamos a ponerle de color azul le voy a prolongar no estoy construyendo nada solo le estoy prolongando a esta recta entonces al prolongarle esta de aquí sigue siendo paralelo a esto de acá en consecuencia este ángulo de aquí también vale o equivale a 54 grados y voy a hacer una construcción adicional voy a poner una línea aquí y voy a decir que esa es paralela pongo dos flechitas a esta de acá por construcción si son paralelas este ángulo debe valer 90 grados porque la suma de los dos ángulos internos siempre es 90 grados por postulado adicionalmente este de acá equivale a 54 por ángulos correspondientes entonces yo tendría que alfa que era que es todo esto pongámosle de otro color alfa que es todo esto es a la suma de este ángulo más de este otro ángulo pues pongámosle acá abajo alfa es igual a 54 grados más 90 grados es decir alfa equivale a 144 grados y queda encontrada la tesis y queda resuelto el problema bueno seguimos con este problema donde me da la hipótesis gráfica y me da la hipótesis y en este caso la tesis es encontrar el ángulo 1 o sea este de aquí pero me dice que BA o AB es paralela a DC entonces estas dos son paralelas y que BC le voy a poner dos flechitas es paralela a DE aquí no le pusimos E pero es esta entonces ya tengo estas dos son paralelas entre sí estas dos son paralelas entre sí adicionalmente me habla del ángulo B que es 3 pi sobre 4 pero sabemos que pi es 180 grados 180 sobre 4 es 45 3 veces 45 es 135 grados entonces en este problema nos dice que el ángulo B este de por acá vale o tiene una medida de 135 grados ahora por postulado sabemos que este B con este de acá los dos como están entre dos rectas paralelas deben ser suplementarias entonces para que ocurra eso este ángulo debería valer 45 grados pero estamos entre dos paralelas cortadas por una secante este ángulo de 45 y este ángulo 1 guardan una relación son alternos internos lo que quiere decir que el ángulo 1 también equivale a 45 grados por ende el ángulo 1 que es lo que estamos buscando tiene un valor o una medida de 45 grados sexagesimales entonces queda resuelto el problema muchas gracias por ver nuestros videos no te olvides de darle tu buen like si te sirvió y si te gustó el video cualquier cosa cualquier duda o cualquier problema que tengas déjalo en los comentarios y si necesitas una asesoría académica te dejo todas las descripciones todos los contactos en la descripción del video de youtube ahí también te dejo las redes sociales no te olvides de dejar el like suscribirte darle una buena like a la campanita para que recibas notificaciones de todos nuestros futuros videos muchas gracias